A continuación vamos a hablar de la última hora en materia de fichajes del Barcelona, del primer encargo de Laporta a Deco que es ojeador del FC Barcelona y de Pedri González. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a ver la primera de las noticias y hablamos del interés del FC Barcelona en Martín Zubimendi. El FC Barcelona está trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada con el objetivo de volver a ser candidato a ganar los títulos importantes. Agregando que todo puede cambiar si no consiguen clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League. Joan Laporta y Matthew Alemani tienen la intención de complacer a Xavi Hernández con el objetivo de que pueda llevar al club a la cima, teniendo en cuenta que también tiene que trabajar con los canteranos y que el club necesita vender varios jugadores que no entran en sus planes para hacer caja. Las salidas tienen que llegar primero, que es lo más complicado en este contexto del club. Uno de los fichajes que necesita hacer el club es la incorporación de un medio centro posicional que le pueda ofrecer rotaciones a Xavi y descanso a Sergio Busquets, quien necesita rotar con mayor continuidad para llegar al máximo nivel en los momentos importantes. El primer nombre que apareció sobre la mesa fue el de Marcel Brozovic, porque termina contrato en verano, pero el Inter de Milán está muy cerca de cerrar su renovación y continuidad. Un fichaje imposible en este momento, por lo que la dirección deportiva del club apuntó a otro nombre en un perfil parecido, pero con otras condiciones. Estamos hablando de Martin Subimendi, el joven mediocampista español de 23 años. Es una de las piezas más importantes de la Real Sociedad de Immanuel Alguacil y uno de los jóvenes mediocentros más importantes de España en los últimos años, hasta el punto de estar peleando con Rodri por ser el reemplazante de Sergio Busquets en la selección española para los próximos años. El FC Barcelona está siguiendo de cerca a Martin Subimendi porque encaja en la idea de juego y es una pieza que puede formar parte de la renovación que necesita el club en varias zonas. El problema es que la Real Sociedad no tiene muchas intenciones de dejarlo salir en el corto plazo, agregando que termina contrato en verano del 2025 y tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. ¿Una opción imposible? Vamos a hablar ahora de Pedri, que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, pero vamos a ver en detalle la competencia que tiene el Canario. Xavi Hernández se mostró contundente tras el Valencia-Barça. Quizá Pedri ya sea el mejor jugador del mundo en su posición, dijo. Las palabras del técnico rápidamente alcanzaron mucho eco, abriendo el debate. ¿Es ya Pedri el mejor interior del mundo? A sus 19 años, el tirnefeño ya se codea con el escalón más alto. A nivel de mercado, solo tres jugadores superan al DT West, Bruno Fernández, Kevin De Bruyne y Kimmich. Pedri rotó en Mestalla tras haberse exhibido ante el Nápoles en Europa League. Frente al Valencia, Xavi le dejó en el banquillo para dosificarle, pues ha estado casi cuatro meses lesionado y el técnico ya avisó en la previa del duelo que hay que cuidar al joven crack para que no vuelva a lesionarse. A pesar de que el Canario jugó ayer solo media hora, fue tiempo suficiente para que diera un nuevo recital. Esta vez en versión comprimida, 27 pases buenos, 4 balones recuperados, 10 duelos ganados, 2 regates de 2 intentos y un golazo desde fuera del área que a efectos oficiales quedará con la firma de Aubameyang. Con el ex de Las Palmas en el campo, el conjunto azulgrana acumula 14 de 18 puntos en la liga. Sin él, el equipo ha logrado 28 de 54, siendo el porcentaje total en la liga de un 58%. De hecho, el Barça no conoce la derrota en los cinco partidos del campeonato doméstico que ha jugado Pedri. Tres victorias y dos empates. Rastreando las grandes ligas europeas y los valores más altos de mercado en centrocampistas, solo Bruno Fernández, Kevin De Bruyne y Joshua Kimmich superan al español, cuya tasación en Transfermag es de 80 millones de euros. Bernando Silva también presenta candidatura, incluso más que la de un Bruno Fernández, cuyas estadísticas de goles y asistencias son mejores que su juego. El jugador del Manchester City lleva años saliéndose, no solo a nivel de juego, sino también a nivel de estadísticas. En el presente curso acumula 8 goles y 7 asistencias, convirtiéndose en uno de los hombres más decisivos del equipo del Pep Guardiola. El belga es sin duda la mayor competencia de Pedri por ser el mejor interior o medio punta del mundo. El teutón juega más atrasado que Pedri, pero aún así es capaz de llegar al área y repartir asistencias. Clave en el equipo de Nagelsmann, Joshua, es el termómetro del Bayern, combinando calidad, criterio y despliegue a partes iguales. El portugués se adapta a multitud de posiciones y en ella todas responden a la perfección. Amante de la conducción y especialmente hábil a la hora de proteger el cuero, Bernardo juega y hace jugar. Por si fuera poco, en esta temporada ya ha marcado 10 goles y lleva 3 asistencias. En el juego es relativamente baja. Aún así, sin duda está entre los mejores de Europa. De los 4 seguramente sea el más sobrevalorado, sus números son excelentes, pero su incidencia en el juego es relativamente baja. Aún así, sin duda está entre los mejores de Europa, Bruno Fernández. Con todo, no hay que olvidar que Pedri tiene solo 19 años, mientras que sus competidores están mínimo en los 27. El tirnefeño ya está en la élite de su segunda temporada en primera división y tiene una década por delante para lograr un sinfín de hazañas. Vamos a ver ahora cuál ha sido el primer encargo del presidente Laporta, ADECO. El Barcelona ya trabaja de cara a la próxima temporada. El conjunto azulgrana es consciente de que la situación económica del club le obliga no solo a acertar en sus inversiones, sino también a detectar el talento antes de su explosión. Y en ese terreno, los jóvenes de Sudamérica, más especialmente Brasil, juegan un papel muy importante. El presidente del Barça, Joan Laporta, ya ha trasladado una primera misión ADECO, un nuevo hallador de dicha zona. El exjugador azulgrana que hace un par de semanas presenció en el Camp Nou la victoria del Barça frente al Atlético de Madrid, ya sabe que debe explotar el seguimiento a delanteros de entre 17 y 19 años de Sudamérica en general, pero con más atención de Brasil. Donde en los últimos años se ha acentuado la explosión de jóvenes talentos. El club catalán está atento a todas las demarcaciones, pero quiere poner el foco en jugadores de la parcela ofensiva. La idea es trabajar en el medio y largo plazo, pero sin descartar una hipotética incorporación ya este próximo verano. En principio, al Barça B, la Secretaría Técnica sabe que debe seguir puliendo la plantilla y habrá que ver cómo se acaba diseñando la confección del Barça 2022-2023. Así las cosas, el relevo de Andrew Curry como ojeador del Barça en Sudamérica ya está intensificando su trabajo en la búsqueda de arietes jóvenes. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Christensen por el Barcelona. El Chelsea puede sufrir una fuga de centrales a partir del verano que viene. Tanto Andreas Christensen como Antonio Rudiger como César Aspilicueta acaban contrato en junio y podrán elegir equipo como agentes libres a coste cero. En el caso del danés, hay varios equipos detrás. El mejor posicionado es el FC Barcelona, que quiere hacerse con él y con su actual compañero español. Sin embargo, parece que no será un camino de rosas, ya que le ha salido competencia. Según Blit, el Bayern de Múnich observa de cerca su situación y sigue sus pasos detenidamente. La entidad bavara ya sabe que a partir de la próxima campaña no podrá contar con los servicios de Niklas Zoulet, que será nuevo jugador del Borussia Dortmund cuando finalice su vínculo contractual reciente. Por este motivo, el gigante alemán quiere reforzarse con la llegada del Sagüero Blue. No obstante, el rotativo alemán avanzó que el primer acercamiento no ha sido el esperado, ya que su propuesta no ha convencido ni al jugador ni a sus representantes. Consciente del gran interés, el propio jugador no se precipitará y valorará las diferentes opciones de forma calmada. Sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!